¿También lo vamos a llevar de una de estas? Claro, de una sola. Ya aprovechando, la vez pasada me olvidé que estaban ahí por eso. Que se cuadra ahí, empieza a bajar. Estamos cargando el desmonte. Vamos a llevar. De su desmonte. Todo esto ha salido de la nueva puerta.